Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Todo indica que ya se le acabó la paciencia al presidente Obrador con este tema de los traidores al movimiento. No los traidores a él, sino a la cuarta transformación y al país. En dos casos en lo particular. Primero en la Cámara de Senadores, porque en estas últimas horas trascendió un pacto de Ricardo Monreal para detener la iniciativa presidencial de la Guardia Nacional. Esta, que habría ya también hablado, pactado este acuerdo con la oposición. Para frenar esta propuesta del presidente, advirtiendo al presidente que quienes decidan seguirlo, en el caso de la cuarta transformación, los legisladores de Morena y sus aliados, bueno, tendrán que asumir las consecuencias. Y en segundo lugar habló de los ministros de la Corte, pero no habló de los ministros en general. Habló de los que él propuso, cuatro de ellos, que también ya le han dado la espalda en varias ocasiones. Incluso hoy reconoció, dijo, que se equivocó en sus designaciones. Así de ese nivel también, ya los reclamos del presidente. De esto vamos a platicar el día de hoy, cómo está todo esto. El plan que elaboró Ricardo Monreal, que ya está saliendo a la luz. Y cómo la Corte, además, quiere rebasar sus funciones constitucionales. Quieren dedicarse ahora a hacer las leyes en este país. Cuando a ellos no les toca, no les corresponde. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar en la Cámara de Senadores. En algo que se han venido mencionando desde hace mucho tiempo las tradiciones de Ricardo Monreal. Pero parece ser que ahora está a punto de cruzar la línea, si no es que ya la atravesó. Y es que se habla de este pacto con la oposición. El pacto que habría también impulsado previo o durante la designación de Alejandro Almenta como presidente de la mesa directiva. Porque ahí Ricardo Monreal sintió candela. Sintió también que estaba perdiendo el poder y movió todos sus hilos para conservarlos. Y eso lo dio a conocer Damián Cepeda el día de ayer sobre qué platicó Ricardo Monreal con ellos. De acuerdo a Damián Cepeda, señaló que Monreal habría pactado para detener esta iniciativa de la Guardia Nacional. Que hubo un acuerdo con la oposición que se había alcanzado sobre todo para detener este tipo de iniciativas. Fue lo que dijo Damián Cepeda. La oposición acordamos apoyar una propuesta alternativa para que la mesa directiva la encabezara el propio Monreal. Hay que recordar que en la última votación efectivamente la oposición, 52 votos de la oposición fueron para que Ricardo Monreal llegara como presidente de la mesa directiva. Pero con el acuerdo específico, es decir, con que Monreal llegara a esta mesa directiva, dicen eso garantizaría una nueva realidad de respeto en el Senado. Y específicamente evitar la aprobación de las leyes inconstitucionales, como las leyes secundarias de la Guardia Nacional y la reforma electoral en los términos que hoy están planteadas. Ese era el acuerdo. Si tú no puedes impulsar a Alejandro Armenta, entonces nosotros te vamos a ayudar a que tú llegues a la mesa directiva a cambio de que nos ayudes a frenar las iniciativas del presidente López Obrador. Ese es el pacto que no se cumplió y que, dice, incluso no se cumplió y no se logró el objetivo porque finalmente llegó Alejandro Armenta. El acuerdo político, dice, que se buscó y logró establecer en el Senado fue que una nueva mayoría legislativa que incluyera a la oposición se respetara la Constitución y se garantizara evitar la aprobación de leyes dañinas por mayoría. En el entendido que yo creo que también con esto el propio Monreal pactó que varios de los votos de los senadores que están en la 4T, tanto de Morena como sus aliados, se iban a ir con la oposición. Con esto iba a elaborar él una nueva mayoría y con esto iba ya a consumar la traición. Así de ese nivel la revelación que hace Cepeda el día de ayer. Ahora, lo interesante también son las revelaciones que hace Antares Vázquez en estas últimas horas porque ella habló de cómo estuvo todo este proceso y las rarezas que se dieron. ¿Cómo quisieron embaucar? Pusieron una trampa al grupo opositor a Ricardo Monreal en la bancada de Morena para dejarlos mal parados, tratarlos de exhibir, pero con esto dividir más al grupo porque esto es lo que le conviene a Ricardo Monreal. Donde también al final lo que sucedió es que la oposición les pidió a ellos, a los duros, digamos, de Morena, a los que están en contra de Ricardo Monreal, que no apoyaran a Alejandro Armenta. ¿Para qué? Para que Armenta no llegara y llegara Ricardo Monreal y se cumpliera este acuerdo. Entonces, ya desde ahí estaban trabajando estos dos grupos, el de Monreal y el de la oposición, tratando de manipular a los duros que justamente se dieron cuenta de esta estrategia y no cayeron. Vamos a escuchar parte de lo que le dijo Antares Vázquez a Vicente Serrano en la entrevista que le dio el día de ayer en este tema que es muy interesante porque vemos cómo movió los hilos Ricardo Monreal. La oposición lo que pretendía era ellos poner a un presidente de la mesa directiva, de la oposición. Hace tiempo que han estado pues amagando con eso, ¿no? Sobre todo el PAN. Y ayer pretendían hacerlo. Lo que estuvieron intentando fue decirle, le dijeron a Monreal que si él quería tener el control absoluto, porque todo mundo identifica a Alejandro Armenta en el grupo de Monreal, que si él quería tener el control absoluto del Senado, que mejor fuera él el presidente y que ellos lo apoyaban, ¿no? Entonces estuvo, no, 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 pues ¿cómo? Entonces fue la discusión durante horas, durante horas nosotros estuvimos aquí y empezó a ver, digamos que palomas mensajeras de la oposición hacia algunos de nosotros a los que identifican como los duros de Morena. Y la situación de lo que nos planteaban era que ellos tenían 53 votos y que fuéramos 12 votantes de los duros de Morena a votar en contra de Armenta. Y que ya después discutíamos a quién poníamos, ¿no? Esto era una trampa claramente porque tenían ya un juego muy perverso establecido incluso con Monreal, ¿no? Entonces lo que querían era que nosotros traicionáramos a nuestro grupo parlamentario para irnos con la oposición. Y aquí es muy importante que la gente entienda algo. Que nosotros no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho desde la coordinación del grupo parlamentario, pero no somos traidores de nuestro movimiento. Y menos vamos a andar pactando con la oposición. Y lo que continuó señalando Antares Vázquez es que ya más adelante, incluso en la tercera votación, desde la coordinación, desde el propio Ricardo Monreal habría llegado la instrucción para quitarle votos a Alejandro Armenta y que se alcanzara así el triunfo, que ya sabía, que ya midió Ricardo Monreal con las primeras dos votaciones, se dio cuenta que sí alcanzaba los votos, eso es lo que creo yo, y entonces manda a que unos voten y les dice a otros que no voten. ¿Por qué? Porque a Ricardo Monreal le conviene tener a un presidente la mesa electiva débil, que él pueda controlar. Aunque sea de su grupo, finalmente también él sabe que cuando se llega al poder se le empieza a subir a la cabeza. Incluso Alejandro Armenta termina siendo el presidente del Senado menos votado desde que se ha dado la alternancia y se han dado ya estos debates en la Cámara de Senadores. Y entonces Ricardo Monreal pues termina teniendo este control absoluto. Incluso después de este triunfo, quien da el mensaje es Ricardo Monreal y quien adelanta que Alejandro Armenta estaría buscando al presidente es el propio Ricardo Monreal. Y Armenta pues sí, ya dio algunas entrevistas y demás, él es el presidente del Senado, él ya tiene el cargo, pero depende al 100 y seguramente está debiéndole el favor a Ricardo Monreal. Eso es parte de lo que sucedió, así es como se dio esta votación, cómo amarró por aquí Ricardo con sus aliados de Morena, cómo amarró con la oposición. Al final también lo que se señala es que Dante le dio los votos que necesitaba justamente para que ganara de panzazo prácticamente Alejandro Armenta esta votación y con esto él se consolida también como el político más poderoso en la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que estaba buscando Ricardo Monreal? Ahora, toda esta información, este plan, llegó hoy a la conferencia en Palacio Nacional, se le preguntó al presidente sobre este tema y aunque dijo que él no creía que Ricardo Monreal hiciera este pacto, este acuerdo para rechazar, no la iniciativa de la Guardia Nacional, de todos modos también él puso en duda la capacidad de convocatoria del propio Monreal, señalando que bueno, cada uno de los senadores que está ahí es responsable, si ellos deciden rechazar la iniciativa del presidente, entonces cada uno tendrá que ser responsable ante el pueblo de esta decisión. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Pues no lo creo porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada ya cada quien es dueño de su criterio. O sea, no lo creo. ¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto? No creo y además si lo hizo no creo que le hagan caso. ¿Los senadores de Morena? Los senadores en general. O sea, yo no hablo de sólo lo de Morena. Pues sí, los senadores son representantes de las entidades federativas, tienen criterio, representan a los ciudadanos, no tiene que ver nada con la politiquería. Eso era antes y esto cambió. Pero, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que rechazaran la reforma. nosotros estamos cumpliendo. ¿Y por qué no hizo uso del mecanismo de la iniciativa preferente, presidente? Porque puede salir así. ¿En cuánto tiempo? No sé, ya es una cuestión de los legisladores, pero sí es algo importante. Es lo que señala el presidente. Entonces, él no cree que se haya dado este acuerdo entre Ricardo Monreal y la oposición, ese es su punto de vista, pero también él no cree y que los otros senadores que están en este grupo monrealista traicionen al movimiento y de esta manera también se rechace la iniciativa. No necesariamente dice porque Ricardo Monreal se vaya, los demás se van a ir. Y este también es la parte importante porque estas son las consecuencias. Ya ahorita también hay que hablar de esto, de las consecuencias políticas que trascienden más allá de lo que decimos nosotros que estamos de este lado, de lo que dicen las redes sociales que muchas veces reclaman estas traiciones de legisladores, de alcaldes, de gobernadores, en fin, de los políticos de la 4T que deciden darle la espalda al movimiento y por eso el presidente también fue muy puntual con esto. Cada quien es responsable de sus actos. Cada quien y cada uno de estos senadores que en el 2024 van a buscar la reelección o van a buscar algún otro cargo de elección popular tienen que darle la cara a los mexicanos y si son traidores entonces los mexicanos no van a apoyarlos y eventualmente también en los procesos internos no van a subir en las encuestas. Esa es la consecuencia ya no que marca el presidente nada más sino la consecuencia de que marcamos los ciudadanos pero ojo en este tema también es muy importante lo que opina el presidente López Obrador porque bueno finalmente él es el líder político del movimiento por eso lo señala así cada quien es responsable de sus actos en el caso de nuestra postura es garantizar la libertad que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar el derecho a disentir eso es propio en una democracia no es lo que dice yo no intervengo en asuntos de otros poderes ni siquiera en cuestiones relacionadas ni disputas en la organización a la que pertenezco yo no me meto en eso no él no se mete y él no va a pues a influir en el proceso él no va a mandar a alguien a que se ponga a alguien a favor o en contra de Ricardo Monreal o a deshacer el pacto él no se va a encargar de esto pero si lo que ya se empieza a ver es que el presidente tampoco va a permitir que se vayan así tan tranquilamente traicionando por aquí por allá la cuarta transformación porque esto lo dejó también ver en otro caso que es en el caso de la suprema corte en la suprema corte el presidente ha propuesto a cuatro ministros cuatro ministros que se esperaba sirvieran de contrapeso a todos los intereses políticos y económicos que se han movido ahí durante los últimos años en este máximo tribunal de nuestro país sin embargo estos ministros han hecho lo mismo que algunos de los senadores de los cuales venimos hablando le han dado la espalda al movimiento y han decidido impulsar sus propios intereses por encima del movimiento y hoy el presidente así como habló de la responsabilidad de los senadores ya de plano en el caso de los ministros bueno en el caso de los senadores porque todavía van a votar pero en el caso de los ministros que ya votaron entonces ahí sí ya se los dijo me equivoqué así tal cual y con todas sus letras el presidente reconoció que se equivocó en la designación o en la promoción de estas cuatro personas cuando menos no para llegar a la suprema corte son Juan Luis González Alcántara Yasmín Esquivel Ana Margarita Ríos y Loretta Ortiz aunque hay que decirlo que de esto Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz han sido las que más han servido de contrapeso a ellas no me gustaría tal vez incluirlas en este grupo pero sí tenemos a dos que vaya que le han dado la espalda al presidente que es este González Carranca y Margarita Ríos Farja vamos a escuchar parte de lo que comenta el presidente sobre esta esta equivocación esto que ya se confirmó porque ya han tomado estas decisiones en contra de la cuarta transformación particularmente con el tema de la reforma eléctrica que presentó o se validó de panzazo en esta corte de la nación Entonces dije voy a tener oportunidad de proponer a ministros hice en mi cuenta más los que estén ahí decentes pues puede ser que logremos tener mayoría no para que me apoyen en abusos sino para reformar el poder judicial y que realmente haya justicia en México y que creen me equivoqué porque hice propuestas pero ya una vez que propuse ya por el cargo o porque cambiaron de parecer ya no están pensando en el proyecto de transformación y en al ser justicia ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos y yo respeto eso porque pues yo propongo pero yo no quiero tener incondicionales yo quiero que haya mujeres y hombres libres conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad es exactamente lo mismo en el caso de los senadores que asuman su responsabilidad pero en este caso particular habla de esto de la equivocación y es que si le dolió mucho al presidente la actitud de cuando menos estos dos ministros Alcántara y Margarita Ríos Fajad que votaron en contra de la ley eléctrica la constitucionalidad de la ley eléctrica que afortunadamente se alcanzó gracias a tres tres miserables votos incluso se refería que hasta ya les cuesta trabajo alcanzar los cuatro con todo y que él propuso a cuatro ministros ahí en la corte y ahí están quienes votaron en contra de esta ley eléctrica de la 4T Alberto Pérez Dayán Javier Lainez Margarita Ríos Fajad propuesta por el presidente Norma Piña Jorge Pardo Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara también y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alcántara también propuesto por el presidente dos pues votaron en contra de esta ley quienes votaron a favor fueron Loretta Ortiz y Amine Yasmín Esquivel propuestas también por el presidente y Arturo Saldívar que fue el que finalmente la terminó salvando si no no se hubieran podido hacer estos cambios esto es lo que menciona el presidente por eso es que dice que se equivocó ahora la pregunta es que si va a decir lo mismo de los senadores cuando llegue la guardia la ley de la guardia nacional en el marco también de estos pactos de los que venimos hablando justamente ahí del propio Ricardo Monreal y es que bueno también hay más decisiones además de esta de la guardia nacional está lo de la prisión preventiva oficiosa y es que el presidente incluso ya también ha declarado su postura sobre este tema sobre todo también el actuar de los jueces y ministros señalando que bueno los jueces no aguantan un cañonazo así les dijo de pues de billetazos y que este es el problema que existe en el poder judicial de la federación y que por eso él espera no que tomen una decisión aunque una buena decisión aunque finalmente pues ya sabe los intereses que se están moviendo y como los ministros que él propuso también se están moviendo ya con estos intereses ahora lo preocupante también es lo que se viene denunciando ya en estas últimas horas porque hoy el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja dejó en claro algo que además esta decisión que se está impulsando en la corte está pues violando el estado de derecho de nuestro país está violando la constitución porque lo que estaría haciendo la corte que es lo que no puede hacer es cambiar un artículo constitucional la corte su trabajo principal es cuidar la constitución no escribirla y en este sentido estaría excediendo sus facultades ellos pueden declarar inconstitucional cualquier ley secundaria para que se respete la constitución pero no pueden cambiar la constitución vamos a escuchar lo que explicó el día de hoy pero hay otro elemento que queremos llamar la atención porque en el régimen constitucional mexicano en como está organizada la división de poderes en nuestro país podría ser incluso más grave que la misma medida es decir si la corte en los dos recursos hoy en discusión un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad determinara invalidar un artículo constitucional sería la primera vez en la historia del país que la suprema corte de justicia de la nación se erige en un poder constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional la corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la constitución el único que puede reformar la constitución según el artículo 135 de nuestra carta magna es el poder constituyente permanente que está integrado por las dos cámaras del congreso de la unión y por las 32 legislaturas de los estados y la constitución mexicana es la ley suprema de la nación y la suprema corte no puede legislar invalidar inaplicar algún artículo de nuestra constitución porque ahora resulta que los ministros de la corte quieren convertirse en legisladores en diputados en senadores en donde se necesitan dos terceras partes para aprobar un artículo constitucional y donde además se necesita la mayoría de los congresos locales para validarla también en todo el territorio nacional y ahora resulta que este grupito de personas quiere saltarse todo este proceso y decir cuáles son las leyes que sí y cuáles son las leyes que no en la constitución este es el otro tema también grave y preocupante que se va a discutir en la suprema corte y el problema es que eso sería un caso inédito no se sabría qué hacer no hay otra instancia a la cual recurrir porque ellos mismos también estarían rompiendo este orden constitucional en fin así de grave puede ser también esta decisión de la corte si no se cuida por parte de estos ministros con todos los intereses que hay detrás pero bueno eso es parte de lo que ocurrió el día de hoy seguiremos atentos yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho el like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información